hola amigos sean bienvenidos a otro vídeo más de este canal por favor acompáñenme a este excelente análisis de la abogada tania pastor en donde ella da su punto de vista sobre lo que claudia ortiz está escondiendo porque todos sabemos de que claudia ortiz ha metido la pata señores ella dijo que se le había asignado una cierta cantidad de dinero pero al final no tiene cómo comprobarlo pero vamos a ver lo que dice la abogada tania pastor y por favor ustedes dejen en los comentarios qué opinan sobre este tema veamos usted tiene la información usted la presenta y no nos demos porque aquí mucha gente anda diciendo misa en las redes sociales lanzándole estiércola de gente pero mire y a dónde están las pruebas verdad fíjese y esto yo lo repito porque me han dicho es que quizás este natan tiene algo personal en contra de la señora no yo no tengo absolutamente yo hago mi trabajo y es más es más cuando comenzó esta coyuntura yo mismo por una fuente creíble que yo crucé supe de que ella tenía lo el pick up la moto y el combustible asignado aparte de los veinte mil y yo crucé la información y su salario y entonces yo voy al tema porque vaya porque porque fíjese esto es parte del todo ella forma parte de una de una asamblea legislativa de 60 diputados no le dice el periodista por cuarto año verdad sí por cuarto año no le dice esa información porque le está hablando el periodista del acuerdo y del único acuerdo que casualmente no lo tiene a entender todos los demás y los tiene fíjese porque la exigencia verdaderamente yo pienso que la exigencia genuina inclusive ya le dije nombres de algunos que yo considero que salieron a dar la cara y todo lo demás y bueno miren esto bien pero resulta ser que cuando ella le da esa información que es donde comienza toda esta polémica le dice el periodista licenciada dónde puedo verificar ese acuerdo es que elemental y que le dijo ella básico y que le dijo ella no es sólo me lo enseñaron no no está en mi portal de transparencia le dijo y lo firmó y yo inmediatamente me fui a buscarlo el portal de transparencia y no estaba sólo estaban las asignaciones entonces es el que después se dijo de que sólo se lo enseñaron eso sólo se lo enseñaron entonces ese tipo de conductas como usted las analiza es que vaya cuesta creer que después de tres años en su calidad de diputada la representante de vamos tiene todos estos acuerdos con su permiso padre entonces sale a mostrarlos cada uno y dónde está ese no fíjese de que ese sólo me lo enseñaron no me dejaron terminar tomarle foto porque se indicó que yo no podía tener una copia ustedes de verdad creen que después de tres años iniciando el cuarto de ser la diputada más buleada de ser la diputada única que representaba más medianamente la oposición verdad y que y yo si fue si fuera yo y a mí me llegan con algo así yo correría a las redes miren lo que me están haciendo y no me quieren dar este acuerdo pero entonces qué hago ahí me están dando más verdad agarrémoslo más de lo mismo que de diferente te puede representar una opción así y que te salga a decir no es que no me dejaron tomar no también es quererle verle la cara decir aquí estamos como decimos en el salvador estamos jodidos estamos jodidos pero vaya el llamado que ella hace miren yo soy no sé quién espera que le crea esa historia de que sólo ese no lo tengo pero no pero es que permítame es la misma diputada de oposición marcela vía toro que le dice mire yo aquí tengo todos los acuerdos arena tampoco es que ha sido tan transparente arena por la presión ha salido a mostrar documentos y los otros satélites ni se diga que eso son pero pero por la política pura claro claro no quieren ni decir nada ni mostrar nada pero por lo menos la señora sale y dice mire aquí están sí eso es cierto y dice muy responsablemente todo abogado sabe que lo que no se documenta no existe eso es algo elemental como abogada en el proceso y usted como abogada lo reafirma no pero es que eso es es elemental de cualquier eso es de verdad que básico entonces cuesta cuesta creer que hay una buena intención detrás de las partes de las partes involucradas por eso es que es necesario una explicación del gol ahora le pregunto del gol ahora le pregunto una cosa licenciada porque hay entes contralores hay entes contralores incluso yo he hablado aquí como hay en el papel ver si pero no pero voy a la pregunta yo he hablado aquí con personajes como el doctor arturo méndez afajar que habla hasta del cometimiento de delitos de las dos partes es que ahora es más grave ahora pregunto tener a cargo la administración de fondos públicos siempre va a ser más grave ahora pregunto pregunto el famoso acuerdo el famoso acuerdo ese famoso acuerdo que sólo le enseñaron que sólo le enseñaron hay que repetirlo porque queda absurdo verdad y bueno después se advierte en un canal de 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 en un canal de televisión de que el acuerdo sólo se lo enseñaron y que no se lo quisieron y que no se lo quisieron dar pero además advierte de que por la conducta de del partido arena están fabricando los acuerdos es así es una afirmación que que es es peligrosa porque eso constituye claramente una falsificación de documentos ejercida por una un funcionario público es decir sería una falsa documental agravada verdad eso eso sí es bien grave y peligroso a lo que yo voy es que veamos el patrón de comportamiento habían habido dos entrevistas anteriores en dos medios distintos de comunicación en donde se le había pedido explicación y rendición de cuentas al partido vamos a través de su representante y en los dos casos evadió la respuesta no contestó entonces de pronto la contestación única que existe es no tengo el acuerdo porque pues si me lo mandaron a decir nada más verdad no es que lo entonces lo definitivamente hay algo oscuro ahí detrás por las partes es decir las partes del que le dio el dinero como el que lo pidió verdad ahora una consulta no no considera usted que también ya pudieran estar las autoridades ya deberían de estar lo que pasa que no nos van a decir para que no claro es que a eso voy a alertar y que escondan la información a eso voy a eso voy no le es una valoración de este servidor que desde mi juicio de valor ya están las autoridades viendo todo esto claro debería hay que asumirlo así porque es una obligación porque fíjense que el señor presidente tiene la su imagen intacta sí y yo creo que tiene que ver con el hecho de que el presidente él mismo esté digamos promoviendo el hecho de que la investigación de que no y de que se conozca todo lo que lo que ocurrió alrededor de no está no esté de acuerdo porque tiene 20.000 porque en la legislatura para tenía de 8.000 y todas esas cosas sí porque si en la pasada tenía 18.000 tenía más que los demás y eso es lo que se sabe y quizás los otros tenían más pero como precisamente de mayo del 2021 a abril del 2024 no hay nada nada y Gracias por ver el video.